Las negociaciones entre Panamá y China para suscribir un acuerdo comercial incluyen en esa ronda una visita a la zona libre de Colón con el fin de contar con un certificado de reexportación del área franca hacia el país asiático. Inversiones de acceso a mercado son los temas en los que se centrará la cuarta ronda de negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio entre China y Panamá. En las primeras tres rondas hubo un esfuerzo importante con la contraparte china para que se entendieran adecuadamente las sensibilidades tanto agrícolas, agroindustriales como las industriales. Ya nosotros estimamos que hemos llegado a un entendimiento específico sobre esas sensibilidades que tiene Panamá y también las que tiene China. La ronda de negociaciones que inició este lunes se extenderá hasta el sábado 24 de noviembre. En las reuniones anteriores se cerraron temas como propiedad intelectual, comercio electrónico, medidas sanitarias y fitosanitarias. La transparencia con la que el gobierno nacional lleva adelante la negociación de los tratados de estos y todos los anteriores es de suma importancia porque las posiciones que Panamá presenta son aquellas posiciones que son consensuadas con el sector privado. De la misma manera cuando se reciben posiciones de nuestros distintos socios comerciales en las negociaciones tenemos que poder canalizarlas con el sector privado. Paralelo a la negociación del acuerdo, el gobierno está trabajando con sus exportadores en la certificación de las plantas panameñas por parte de las autoridades chinas para productos del mar, frutas tropicales y bovino. Hemos llegado a un consenso ya de cerca del 95% de los protocolos subsanitarios en este caso y estamos por firmarlos, así que esperemos ya que los primeros envíos sean en los primeros meses del 2019. El proceso para crear los protocolos de exportación incluye el intercambio de cuestionarios, la validación del cuestionario a través de visitas técnicas y la firma y consenso del documento que permite el intercambio comercial. Jessica Tazón, Econews.